Y vamos a iniciar este reportaje desde Mazatepe con los judíos agarrando judas. ¿Qué conocimiento tenés de los judíos agarrando judas aquí en Mazatepe? Perla Martínez. Bueno Wilmore, primera vez que estoy aquí para ver esta celebración, pero según tengo entendido, estos judíos son varios grupos que salen atrapando a judas, lo amarran en unas cadenas y ellos lo andan en las calles, en las calles de Mazatepe. Luego, posteriormente a esto, son colgados simbólicamente en el Parque Central. Bueno, eso mismo conozco yo. Judas, que son muchachos jóvenes que hacen este papel y son colgados simbólicamente. Ahora, los judíos que andan atrapando son muchachos, muchachas también, y son entre 20 y 25 años, los más, y chavalos de 12 años. Aquí, por ejemplo, tenemos al fondo un grupo que viene. Este grupo luego va a la iglesia y ahí comienza, ahí es donde comienza el ritual. Así es Wilmore, ahí comienzan a arrastrarlo con las cadenas, a amarrarlo, lo arrastran y posteriormente son colgados. Me decían que hay aproximadamente unos 1.200. ¿Cuántos judíos salieron este año? ¿Cuántos judíos salieron este año? Alrededor de 300 judíos. ¿Cuántos? 300. No, no, pero este es el grupo. Él es el responsable. ¿Qué grupo es? Jalata. ¿Cuántos salieron de Jalata? Como 300. Alrededor de 350. Bueno, vamos a ver toda esta tradición. Perlita, ¿tenés alguna pregunta para él? Claro que sí. ¿Cómo escogieron el color? ¿En qué se basa su indumentaria? Para que se vea más colorido el ambiente en Mazatepe, entonces por eso escogemos el color. ¿Y nos organizamos? Por grupo tengo dos años. Ahorita, hoy cumplimos dos años, pero esperamos seguir saliendo todos porque somos un grupo grande. Ustedes ponen su indumentaria, ¿verdad? Sí, sí, escogemos nosotros nuestra vestimenta y todo. Muchas gracias. Y empezamos. Ustedes ponen su indumentaria, ¿verdad? Estamos en el Parque Central de Mazatepe con la doctora Yoconda Aguirre Ticay. ¿Qué tal, doctora? Gracias a Dios, bien. Aquí saludando a toda la audiencia, ¿verdad? Y los televidentes de esta revista tan importante, ¿verdad? Canal 6, a través de Canal 6. Viernes Santo, doctora. Hoy se celebra esta popular tradición aquí donde los judíos van en busca de los judas. Claro que sí. Esta tradición data de más de 100 años. Gracias a Dios, gracias a Dios, pues, se ha venido rescatando esta tradición que es parte de la identidad de los mazatepinos. Inició hace mucho tiempo, no está definido, ¿verdad? Porque unos dicen que inició en el sector sur, San José, otros que en el Arenal, pero aquí tenemos viva esta tradición que quienes nos la mantienen viva es el pueblo mismo. Arrastrando a Judas, a Judas que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es parte de esta tradición donde cada Semana Santa ya es, ya el pueblo ya sabe y lo esperan con mucha, con mucha emoción de venir a disfrutar de toda esta riqueza cultural que se mantiene viva y que en este año, gracias a Dios, ya fueron más grupos. En esta celebración teatral religiosa participan más de mil personas, creo yo, porque he visto bastante entre jóvenes, mujeres, niños, de todo. Cada grupo anda aproximadamente, el grupo que menos anda son de 200, andan de 200 a 300. Ah, pues andan más de mil. Más de mil, más de mil, aproximadamente nosotros le ponemos unos 1500 para dejarlo así, pero pues es mucha la cantidad de nuevos, los niños y adultos también que se han incorporado este año. Un, dos, tres, cuatro, cinco, tres. ¡Gracias! Estamos aquí rodeados de judíos Este es uno de los tantos grupos que hay Está con nosotros también el vicealcalde Chico López Y está también la alcaldesa, la doctora Tikai Aquí estamos, en esta tradición Quiero hacer una pequeña conversación Esto no es una entrevista, más bien esta es una conversación ¿Usted es el coordinador? El coordinador de los judíos del reparto José Luis Tricobar ¿Su nombre? Marco García ¿Cuántos están y por qué salen? Habremos más de 200 judíos Salimos por una tradición Esa tradición nació hace más de 100 años Sí Originaria aquí del Arenal de Mazatepe Ahora, veo que aquí hay niños y hay muchachas y muchachitos O sea, aquí han ampliado Sí, ampliamos aquí, hay niñas, niños, ya jóvenes y jóvenes también ¿Han cambiado un poco el chirrión? Hemos cambiado, hay varios modelos, tipos que han salido ahorita Sí Sí, por lo menos este tipo aquí mitad romano y mitad judío ¿Y por qué salís? Esta es una tradición que nace de nuestra sangre, doctor Sí, que nunca se va a perder y no la vamos a dar de perder ¿Quién hace los... Entre todos, entre todos hacemos todo Entre todos, sí Entre todos, en un solo grupo hacemos... Unos se encargan de pelar varillas, otros de amarrar el cartón El otro de cortar el plástico y después de pegar todo, de armarlo todo ¿Qué significa para la tradición... ¿Qué significa para la alcaldía mantener esta tradición? Una tradición hermosa Y considero que la única de este tipo que hay en el país Y cuidado en Centroamérica ¿Qué significa? Francisco López, el vicealcalde Gracias a Dios, hermano En primer lugar, bienvenido a esta bella tierra Siempre con los brazos abiertos Como puedes ver, es una algarabía de nuestros niños, jóvenes, hombres y mujeres Que estamos manteniendo esta tradición Que tiene una duración más de 120 años, hermano Nuestra alcaldía municipal, el equipo de gobierno Encabezado por nuestra alcaldesa, su servidor Y nuestro compañero Francisco Quiró Hemos destinado un presupuesto para que estas tradiciones se mantengan y sigan viviendo Hay algo muy importante en este momento, este año, 2022 Hay siete grupos, un poco más de 1.800 jóvenes Pero se creó un grupo de 96 niños Que los padres se dispusieron a garantizarles también sus atuendos Y nosotros como alcaldía municipal apoyamos en todo ese proceso Lo que es requerimiento para materiales Y también algunos requerimientos para la alimentación y hidratación de estos muchachos Porque pasan dos días Ayer fue una algarabía, hoy estamos también nuevamente Y gracias a Dios disfrutamos de la paz y tranquilidad que vivimos en esta Nicaragua tan bella Y sobre todo en Mazatepe Después que termine el Viacruz y que los muchachos hagan todas sus presentaciones Les invitamos a las familias que están con nosotros el día de hoy A degustar, a estar en familia también El sabroso mondongo, por supuesto Las sabrosas tamugas que ahí tenemos un cariñito, ¿verdad? Las tamugas que preparan nuestras familias Mazatepina Aquí tenemos un mondongo muy exquisito como el de Doña Néstor Vamos a visitar a Doña Néstor En un tradicional ya Tradicional, correcto También tenemos las tamugas y nacatamales de las Ramírez Tenemos las tamugas y nacatamales del Tamarindo Una exquisitez, hoy en la mañana fue lo primero que hice yo Desayunar tranquilo ahí, sabroso Pero bueno, siempre Mazatepe con los brazos abiertos Y en nombre de Dios pues que todo nos salga bien Y disfrutar en paz y tranquilidad todo este verano 2022 ¡Gracias! Continuamos en su programa Así es Nicaragua Y ahora estoy con Harold Urbina Conocido este grupo con el mismo nombre que lleva él ¿Qué tal, Harold? Pues buenos días, gracias a ustedes por estar aquí en Mazatepe En este Día Viernes Santo Que es glorioso y alegrísimo Háblame sobre la indumentaria que he visto bastante colorido Los turbantes que llevan, ¿cómo los confeccionan? Nosotros los confeccionamos de distintas maneras En qué manera que uno decide el tipo de color para distinguirnos Ya como grupo Cada grupo lleva diferente color entonces Correcto, cada grupo se distingue de cualquier manera Por eso es que si miran Cada grupo lleva un color distinto Para no haber un revoltijo que le digamos ¿De qué material usan y cuánto tiempo dilatan en confeccionarlo? Pues material lo que ocupamos son lo que es cartones, varilla, pega, plástico, periódico Y lleva tal vez un procedimiento de casi tres meses ¿Bastante? Bastante tiempo Para esto requiere tiempo Algo que quiero recalcar es que aquí no hay violencia Amor, reconciliación, paz y tradición es lo que hay aquí en Mazatepe Ya que estos grupos, aunque hay varios, no se pelean entre sí Pues sí, o sea, se trata de evitar lo que es un contacto No hay violencia No hay, en el caso de que si llegaría a darse pues Están las autoridades también que nos apoyan Tienen el apoyo de la Policía Nacional Correcto, en ese aspecto lo tenemos, bastante Me llama la atención, ¿por qué los turbantes tienen diferentes formas? Porque ya uno se da un esmero en hacer su propio turbante En llevarlo, ¿cómo le podría decir? O sea, una creatividad Me gustaría que nos prestes uno para así verlo Y tenerlo en mis manos Este, ¿cuánto tiempo más o menos dilatan en confeccionarlo? Más o menos dos días Rápido, el muchacho es rápido Sí, pero, o sea, hay que darle dedicación solo para él ¿Y cuáles son los materiales que llevan? Materiales llevan, lo que es plástico, varía Este, por ejemplo, es con alambre A ver, ponemelo ¿Y esto no se les cae? No, en ningún momento Uno ya tiene... Yo creo que a mí se me caería rápido, rápido, rápido Están muy bonitos Y los felicito por la dedicación Porque están muy coloridos y muy bonitos, Harold Bueno, gracias a ustedes, pues, nuevamente Pues, y los invitamos que siempre, cada año Hagan partícipe ¡Gracias! ¿Tu nombre? Christopher Marcelo Jarkin Castillo ¿Qué grupo venís? El del burro ¿El del burro? Sí ¿Cuántos salen, Christian? En total podemos salir como sus 150 por ahí, total Pero en la mayoría de Judas salen como sus 10, 4 Por ahí sale la de Judas Este es un Judas, este es un Judas que estoy hablando con él Que es un papel bien duro Porque es que los arrastran, prácticamente Ahora, yo te veo que te ponen las cadenas, te jalan Sí ¿Qué pasa? Este, en total en la mayoría Cuando todos te pegan la cadena aquí Ellos te arrastran, te llevan para la iglesia O si no al cementerio Sí Y cuando ellos van subiendo a la iglesia Ellos te van subiendo para arriba Y van contando hasta el 1, hasta el 10 Y este, por eso nosotros ponemos este mecate Para que no lo, para que ponen el gancho de la cadena Para que soque bien duro eso He visto también que pocos Judas Sí, algunos hay Pero en mayoría Todos somos Algunos salen de Judas Pero son diferentes grupos pues Como el del bache ¿Lo haces como promesa? Como una promesa Algo como un cat Como, como decirle Como un castigo a Dios pues Este Un pecado que ellos hicieron Por una tradición que se llama así De Mazatepe pues ¿Salí? ¿Salí como promesa? ¿O porque salía tu familiar? ¿Por qué salí? Por mis familiares Que todas mis familias En total todos salieron ahí Mi mamá Mis tíos, primos salieron ahí Y por eso yo les estoy tocando Esa herencia pues de ellos Que yo salí de Judas Ahorita tengo 6 años Salir ahí 3 años de judío Y 3 años de judío Bueno, muchas gracias Ahorita estamos viendo pasar A varios judíos Judíos de Mazatepe Judíos populares De diferentes grupos Hay 7 grupos Por ejemplo, vamos a tratar de buscar Vamos a tratar de buscar A una judía Porque también hay muchachas Que andan aquí En esta expresión folclórica De Semana Santa Mazatepina ¿Cómo te llamas? Erika Rubi Cárcamo ¿Este es el grupo del machete? Sí ¿Por qué salí? Por la tradición ¿Cómo te nació salir? Por mi mamá Que siempre me traía aquí Por mi tía ¿No te da miedo andar entre un grupo Corriendo, agarrando judas? No ¿Cuántas veces ha salido? 3 años ¿3 años? Sí Y hasta aquí este reportaje especial Con los judíos de Mazatepe Perla Martínez Tuvo la oportunidad De hablar con La alcaldesa Y con algunos Judíos Y yo también Yo hablé con el vicealcalde Y también con algunos muchachos promesantes Bueno Una experiencia Más Con la tradición Y la cultura Los judíos de Mazatepe Aquí En El propio Mazatepe Más El Más 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 Gracias por ver el video.